Escuchar la igualdad también se puede enseñar en los colegios y hoy muchos alumnos se han preguntado el porqué de esta jornada. Gonzalo del Prado, Fernández Aguilar, ¿qué dicen los chicos, los alumnos? Sin duda esa pregunta, el porqué de esta huelga, ha sido una de las preguntas que más se ha hecho en los colegios españoles. Los motivos de esta huelga, las razones de esta huelga y en muchos casos la respuesta ha sido una imagen bien elocuente. Pupitres vacíos, mesas vacías, aulas casi vacías. Han sido muchos los alumnos y las alumnas, sobre todo de cursos superiores, que han hecho huelga. También se han sumado, por supuesto, profesores y personal docente. Esa ha sido su lección de hoy.